Saludcito, compadre. Saludcita. Mirando está tembloroso. ¡Fondo! Empezamos, viejito. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Julio Orozco y sean bienvenidos nuevamente a un episodio más abstractamente, su podcast favorito. El de hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que ya teníamos rato cuadrando este podcast y ahí estábamos texteándonos desde hace ya rato, Diego Millán, de Calle 24. Hermano, ¿cómo estás? Al cine, al cine, ¿cómo va, Julio? Aquí, al fin. Muchas gracias por darse la vuelta, ¿eh? No, 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 al fin. Al fin que se hizo. Ya todavía se acaba mucho la vuelta, pero ahorita que ando aquí, pues ya hay que hacer algo. No, y ayer llegaron y hoy mismo se van, ¿eh? O sea, express todo. Así que es express. Aquí las mamás también van a ser express, así que hay que pónganse listos. Pues bueno, carnal, empezando, me gustaría que te presentaras con toda esa gente que tal vez no ubique tu trip. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y a qué te dedicas? Vale, pues para la gente que no conoce, ahí yo soy vocalista de Calle 24, un grupo que apenas vamos empezando, la neta. Tocamos regional mexicano, música latina y... ¿Qué más será la pregunta, loco? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? Eso da para ser artista y hago música, la verga. Trabajo con fuerza récida para la gente que no sepa qué está pasando, vayan, escúchenla, para que se pongan en contexto. Esa fue la rolita que nos pegó, gracias a Dios. A ver, vente ese el corito. Por el camacoco salí tirando vergazos, tráguete el cuerno y en el vidrio les pegaron. Llamaba que a una nada más me faltan cuatro, pisamos cierreta y ahí fue donde le fallamos. ¡Chau! Fíjate, ahorita que dices el regional mexicano y música urbana, hace un par de episodios atrás grabé con Peso Pluma, hay un shout-out para Peso, y el vato sí comenta de que él no está como muy a favor de que el tema de regional mexicano, o sea, el nombre, se haya globalizado, porque tal cual el nombre significa pues una pura región, o sea, solamente una región, entonces no sé a qué nombre lo cambió, pero él sí dijo que su misión va a ser como expandir ese tema. Yo también tengo el mismo pensamiento, pues como que regional mexicano, está bien, antes sí era más regional mexicano, pero ahorita ya se está internacionalizando este pedo macizo, para mí ya es música latina, la verdad, o sea, somos, ¿por qué? Porque un correo no va a ser yo en México, en España, donde sea, hay gente que, por decir, como por decir el Natanel Cano, si se jala para donde sea, ese güey va a llenar, yo creo que la mayoría de artistas, cuando hacen shows en Estados Unidos, una, les va mejor, e inclusive en lugares llenan más gente, güey, me tocó hablar también con Luis R y cuando llenó el Microsoft Theater o el YouTube Theater también, o sea, son teatros bien cabrones, creo que más grandes que los de aquí. Es que eso es impresionante, güey, es que también a la gente de Estados Unidos les mama este pedo, es lo que te digo, como que ya no nomás es México, nomás es que el género se abra, que la gente lo acepte más, que ya está en proceso, pero en Estados Unidos, estás loco, güey, también ahora que anda en la gira con la fuerza rígida, anda llenando todo, güey, hasta en Nueva York, que yo no sé, que yo ni pensé que ni escuchaban corridones acá. Oye, y tú ese pedo, o sea, siempre he tenido la duda, cuando dan shows allá, gran porcentaje de la gente sí son mexicanos, me imagino, ¿no? Sí, sí, pero sí, México-americanos acá, más pochones, ¿me entiendes? Ya, 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 pero sí son de que gritas, hey, Michoacán, a la verdad, unos gritones de Jalisco, sí, se reporta macizo, le gusta el desmario, la gente de allá, de todas partes, yo creo. Pues, compa Diego, empezamos, me gustaría que nos cuentes un poco sobre ti, mucho antes de que empezaras en la música, ¿a qué te dedicabas? ¿Cuál era como tu perspectiva de vida? ¿Cómo fue el pequeño Diego? Porque yo sé que eres de Chihuahua, ¿no? Sí. ¿Cómo fue haber crecido en Chihuahua? Que creo que es un estado pues bastante pequeño, ¿no? Sí, pues más ahí, soy de Cuauhtémoc, yo, Cuauhtémoc, Chihuahua, y es una ciudad chiquilla, pero chingona, y fue mi, nací ahí en Cuauhtémoc y me creé en Casa Colorada, un ranchito ahí como unos 15 minutos, pero, pues, así fue mi vida, fui creciendo poquito a poquito con mis papás, este, mis papás trabajando, yo en la escuela macizo, a los, en 2013, fue que me compran mi primera guitarra, güey, porque se la pedí al Santa, ¿no? Y, y me la compraron y desde ahí la dejé un año, pues ahí, tú sabes, de que esas madres no le agarras al instante, güey. Empecé a ver videos en el YouTube de tutoriales y empecé a agarrarle, agarrarle, y ahí empezó el amor por la música, güey. Entonces, también yo tenía compas que ahí en el barrio, ahí saluditos con mi compa el Dani y un compita que ya falleció él, pero ellos fueron los que me inspiraron a tocar la guitarra, güey, porque ellos empezaron y yo, yo los veía y decía, a la verga. Entonces, empecé más a agarrar la guitarra, empecé a agarrar la guitarra y de repente vi que, que, por decir, los artistas hacían su rola, güey, entonces. Oye, por esas fechas llegaste a tener como la influencia de Ariel Camacho. Ah, güey, sí, pues es que Ariel Camacho cambió todo para todo, güey. Yo era la primera rola que me aprendí fue el karma, güey, ¿me entiendes? Hace una guitarra. Sí, mira, te voy a contar, estaba tocando, mi compa se estaba fajando con una morra, güey, y yo estaba tocando la guitarra aquí y yo, eh, carnal, ¿cómo era aquí, güey? Así, 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 así fue, güey, neta. Entonces, así fue como, como agarré la música, güey, este, empecé a componer a los 11 años también, te digo que yo, yo veía que todos hacían su música los artistas y yo quería hacer roles también, entonces, mis compas se reían de mí, eh, no mames, güey, ¿cómo vas a hacer canciones? Y de ahí empecé a la verga, empecé a hacer música, empecé a hacer música, tocando en bares, lo que sea, a la verga, y ahorita, gracias a Dios, se me dio. Funcionó el proyecto. Funcionó el proyecto, tanto buscarle, tanto rascarle, gracias a Dios, andando frutos. Oye, a los 11 años, ¿cuál era como tu inspiración a escribir? O sea, ¿de qué escribías? Yo, me gustaba un chingo el Commander, mi mamá escuchaba rolas más así, más como, más pop, ¿me entiendes? Más de señor. Sí, más de señora. Entonces, yo, este, la rola que cantaba un chingo era una de Luis Fonsi, la de yo, yo no me doy por vencer. Esa rola, yo me dormía con el Fon, en la almohada, mi mamá me la ponía, y de esas rolitas fue como, también el country, mi mamá escuchó un chingo country y crecí con esas rolas, y como a los, ¿qué? 10 años empecé a escuchar corridos, el primer código que escuché fue la de 500, de alazos, fue porque un morro llegó y me dijo, eh, mira, y yo, a la verga, la perra. O sea, la primera rola regional. Sí, esa fue la primera rola que escuché, un corridón así, ah, dije, está chilo, y desde ahí me metí al mundo de escuchar corridos, y que el Commander, güey, cuando andaba el movimiento alterado, y que la verga, Gerardo Ortiz, güey. Con tus gorritas con brillitos, y tus camisas de las Harley. Ahorita te han llegado una foto, era así, de nuestro güey, y en Bienalucín. Pero sí, así fue como, eso fue mi inspiración, güey, esos vatos, marcaron mi infancia. Fíjate, ahorita, ahorita que dices eso de alucín, ahorita hay una tendencia, la famosa tendencia de los alucines. Sí. Yo siento que cuando el Commander estaba, hubo otra, otra ola, ¿sabes? O sea, esta es la segunda ola fuerte de ese tema. Es que la de antes era la de verdad, güey, antes la gente, sí, era bien arremangada, güey. Ahorita ya no más, yo no juzgo, pero también hay esas que no más porque se ponen una cachochilla, y que la verga, y ya, ya se creen que son, no, pero. Es que ese es el término alucín, que se alucinan, que se creen y no lo saben. Pero de repente, cálmese la verga. Cálmese padre. Cálmese padre, a mi compa, el ICR, saludos viejo. Pero sí, güey, antes era otro pedo, ese pedo de los alucines con el Ed Hardy, que la verga, bien belicones. Sí, ya güey, pero la nueva ola llegó y está alivianándonos a nosotros, los artistas, que si sacas una rola con alguna, con un tema de eso, güey, se va y, y chingón, que siga viniendo lo que siga viniendo. Es más, jale pa' uno. Sí, claro. Oye, tu preparación académica, ¿qué onda? ¿Estudiaste? ¿Hasta cuándo te quedaste? Siempre fue un burro, güey. Me quedé en la prepa, pero no recogí el certificado, hoy pa' el COVASH, planté el 14. Al rato voy a recogerlo, güey. Yo dije que, nomás tengo que pagar un semestre y me dan el certificado, según. Entonces, me quedé en preparatoria, güey, pero pues, siempre ahí de puro panzazo, tú sabes, mis jefitos pobrecitos, y hasta que al final dije, imagínate que vayan a pagar la carrera, y yo soy un, no sabía ni qué onda, dije, mejor jefe, le dije, me voy a aventar a la artistía, ¿cómo la ve? No, pues, fierro. Luego, luego fue un sí. Pues al principio, pues como todo, güey, a mí si mi hijo llegara y me dijera alguna cosa bien rara, yo le dijera, no, nada más, güey. Entonces, mi jefe me dijo, no, pues dale, si te quieres dedicar a eso, fierro, jálate, y pues ahorita le digo, eh, qué tal y si me hubiera hecho agricultora, no sé ni. ¿Era la tirada? Según. Pero pues no sé ni, no sé ni qué verga hace un agricultor, güey. Mejor aquí andamos haciendo feria con lo que nos gusta hacer, güey. Ya. ¿Y siempre fue como de base en una escuela o estuviste también rotando? Digo, siempre suelen ser como las típicas histeras de que, no, si fue un desmadre, me cambié de escuela. Es que fui desmadroso desde la primaria, güey, pero en la secundaria fue donde fui más desmadroso, porque ahí conocí la mota, güey, y ahí conocí muchas cosas que. La secundaria. La secundaria conocí la vida como. Como de unos 13 a 15 años. De 13 a 15 años, por decir eso, andaba bien arremangado yo ahí, no entraba ni a las clases, ahí tenía clases de taller, falté como un mes y medio de clases de taller, el profe ya ni se acordaba quién era yo. Al final de esa secundaria me corrieron porque hice ahí unas cosas, ahí puse bien loco a toda la escuela, para todos los que saben, saben ahí los que vayan a ver el video. Yo les di ahí unas pastillonas a un chingo de morrillos y de repente, güey, para donde voltearas, todos andaban bien locos, güey. Pero sabían lo que estaban tomando. Sí, 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 claro que sí. Entonces se pusieron bien locos todos, güey, de que eran salones completos casi todos locos, güey. Y ese día... O sea, regalaste muchas pastillas. sí, sí, es que tenía un compilla que me la regalaba y yo dije, qué verga, pues qué. Y entonces ese día, güey, también al final del día me pelié, güey, y ahí valió verga, me agarraron y me enchufaron o así. Y los de la escuela se enteraron que tú fuiste quien se las dio. Sí, es que yo era el más loco, güey. Yo repartí, pero yo era el que ese día casi caigo en una, ¿cómo se llama? Una... Orden de restricción. no. Esa madre como una... Partículo. Que te intoxicas, güey. Una sobredosis. Una sobredosis. Me tomé siete pastillones, güey. Y valió verga desde ahí ya... A los qué, 14 años. A los 14 años, güey. Entonces, lo que más... Me valió verga que me corrieran de la escuela, pero pues los jefitos me... Me dolió ver mi jefito bien aguitado, güey, mi jefita, porque no mames, güey, morrito. Y andaba en esas cosas, güey. Entonces, de ahí, pues, me tocó meterme un ratito al anexo, güey. Ahí la escuela la pagó, de hecho, güey. ¿Al anexo? Simón. Ellos me... Pues sí, pues como apoyo a la verga. Y entonces, así fue, pues, ya de ahí me intenté enderezar, güey, y entré a la preparatoria, y ahí le eché ganas, güey. La neta, fui uno de los mejorcillos del grado en la preparatoria, pero ya de ahí valió verga. Otra vez. Otra vez. Hacer resmadroso, me acuerdo que en la canción del carrito metes una barra de eso. No. Sí, el carrito. ¿Sí era el carrito? Muchas canas verdes, le saque al viejón, cuando llegaba con los ojos rojos al cantón. Ah, sí, güey. Es para mis jefitos eso. Es que siempre fue de que, pues, desde los que 13 llegaba yo, pedo a la casa. Pues es que mis jefes, güey, nunca estaban en la casa porque ellos jalaban, pues, yo entiendo. Estaba cabrón. Entonces, yo salía, entraba a la escuela a las 8 de la mañana, y salía a las 3 de la tarde, no. Entonces, era de que mi mamá, mi mamá también entraba al jala a las 8. Y ella me dejaba en la esquina ahí de la casa, güey, para que yo agarrara el camión. Entonces, me dejaba en la esquina, ella se iba. Y yo, pura verga, yo me iba para otra parte con mi compa Cheshire, mi compa Iván. Ya se la saben, viejones, ahí grafiteando casas de Infonavit nuevas, güey, haciendo un desmadre, tú sabes. Entonces, desde ahí supe que la escuela para mí no era y pues, la que lo sufren son los jefes, güey. ¿Y cómo dice el Adriel Favela? La escuela nunca me gustó, la verdad, la neta. Como el vago, a mí tampoco. A mí tampoco. Es que, eso ya es cosa de brujos. Sabes, fíjate, últimamente he escuchado mucho, pues de que, y creo que es de siempre, de que los jefes pues se agüitan cuando, cuando no quieres seguir como el camino predestinado, ¿no? Que ya después, claro, vienen esos, esos golpes como de, verga, ¿por qué no lo apoyé? Le está yendo bien perro, ¿sabes? Pero creo que es la, la clásica duda de que, verga, pues es que como mi hijo me va a decir de la nada, me va a salir de la escuela y quiero empezar un proyecto donde estás de cero, ¿sabes? Y me imagino que, pues en el tema de la música debe estar más complicado porque hay gente y talentos por todos lados. Oh, y últimamente más, güey, porque antes no muchos tocaban la guitarra, güey, pero fíjate que, pues como dices, el Ariel Camacho, güey, fue un impacto para todos y desde ahí empezó una racha donde ya todos empezaron a tocar la guitarra y artistas hay un chingo ya, güey, con mucho talento. En la escuela siempre andaban morros con guitarra. Sí, sí, yo estaba en clases de guitarra, yo cantaba en los shows, en las noches mexicanas y que la verga, güey, pero fue impactante, como te digo, para mis papás decirles, oiga, ya no quiero estudiar. Yo siempre me he caracterizado, yo siento que soy alguien maduro, güey, desde, tengo una mentalidad más madura, desde más morro, ¿me entiendes? Entonces yo tuve los huevos de decirle a mi jefe, sentarme con él, literalmente así como estamos y oiga, ya no quiero estudiar y fumo mota la verga, le dije, así mero, pero yo lo voy a echar garga, sí, sí, no, quién sabe, ya no me acuerdo, pero fueron cosas que le impactaron, pero ahorita le digo, ve, me hizo caso y andamos rifando la verga, porque ahorita ya estamos en proceso de comprarle su casa y, y a toda madre, ¿me entiendes? Gracias a Dios y gracias a que confiaron en mí, siempre me apoyaron mis jefes, güey, con mis jefes fue mi, que compuse mi primera rola, ellos me ayudaron a componer mi primera rola, güey. ¿la de Bélico, cómo se llama? No, no, ¿ondeado? No, esa fue una rolita que hice al ratillo, pero la primerita rola que hice, ellos, fue que me metí a la casa, oigan, quiero hacer una canción, les dije, y ellos me ayudaron a hacerla, güey, a escribirla y todo. sí, o sea, fue algo bien perro, y eso se les agradece bien maciza a los jefitos, Ya, ya, ya. Oye, y ya entrando como en el tema musical, ¿cuáles fueron tus primeras tocadas? ¿cuál fue tu proceso desde el momento en que agarras la guitarra por primera vez hasta cuando firmas ya con? Pues, hace cuenta que ya he tocado la guitarrona yo, y yo hacía, nunca, hay morros que le tocan el requinto, ¿no, güey? Yo la neta no sé, me da mucho. Es el de las 12 cuerdas, ¿no? Sí, me gusta jalarle a la verga, y ahí tengo rolas hasta que voy a sacar donde yo estoy requinteando, güey, pero nunca fui muy bueno, yo mejor me enfoqué en la armonía, güey, yo soy bueno para la armonía, yo creo, siempre he metido mis armonías yo en el estudio, entonces, güey, ellos ya tocaban en privaditas ahí en Cuauhtémoc, güey, y pero nunca me querían llevar a tocar a mí, pues pensaban que, pues estaba más morrito que ellos, decían, este morro que de verga, entonces conocí un señor, a mi compañero, ahí sí ve el podcast viejo, muchas gracias, me echó un alivianón, siempre ese viejón, pues, le valía verga, sabía que me tenía confianza, y yo empecé a huipear con él, ahí en, de jueves a domingo, en los jueves nos íbamos a un bar que se llamaba El Raramuri, güey, a huipear, a cantarle a las personas, porque es un bar donde estás pisteando en tu carno, ir a tocarles ahí, güey, entonces también me iba, tocábamos en fiestas, güey, y todo el rollo, y así empecé, güey, duré dos años con ese señor, güey, y él fue el que me alivianó, me estuvo dando feria, güey, gracias a eso, pues, me aliviané un ratillo, este, empecé a grabar rolas, güey, mi primera rolita, la de ondeado, que dijiste ahorita, güey, y pues lo demás, fue como llegué hasta aquí, Jesús se fijó en uno, y le dimos para adelante, eso fue, sabes, hace un par de días, vi la serie, o el show, no sé cómo se le llame, de Jimmy, de Jimmy Humilde, desde abajo, y vi que ustedes fueron los primeros invitados, Fuerza Rígida 24, y yo veía que en todas las entrevistas, mencionaba la rola de ondeado, hasta que en esa, en esa entrevista, la tocaste, sí, ¿cómo puedes hablarnos un poco de esa rola? o sea, me imagino que ondeado fue la rola, como el parteaguas tuyo, tu primer proyecto que salió, tu proyecto que tuvo revuelo, por algo te lo tatuaste, o sea, le tienes un significado muy cabrón, pero cuéntanos el por qué. ¿Haz cuenta de esa canción ondeado? Tiene un significado por mí, mira, aquí para la gente que no sabe, yo hasta me la tatué en la piel, porque esa canción fue la que me hizo, este, conocer a todos los que, a mis compañeros de grupo, que, 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 que con los que estoy ahorita, con los que pude formar el equipón, y presentárselo a Jesús, por si te voy a contar una historia, güey, yo no iba a grabar esa canción, esa canción fue la que me hizo conocer, a mis compañeros de grupo, ellos también tenían un grupo aparte, que se llamaba Estilo Tumbado, yo era Diego Millán por mi parte, y esa canción nos juntó, y, por obra del destino, pero, antes de eso, yo no iba a grabar esa madre, ya estaba decepcionada en la música, porque, hace cuenta que, yo estaba bien decidido, tenía mil quinientos pesos, que había ganado, no me acuerdo de dónde, pero, yo dije, fierro, quiero grabar una canción, no sabía que había estudios en Coutemoc, hasta que me dijeron, hay un estudio ahí, me dije, ay no, qué chilo, yo quiero grabar algo, a ver cómo me sale, y le hablé a un compita que toca la guitarra, unos ensayos para que la saques, fierro, yo andaba bien animado con eso, queriendo sacar la rolita, grabándola, porque dije, de aquí voy a empezar así formalmente, como a un artista, pero, tú sabes que de repente hay bajones, no todo sale como uno espera, y ese día, me acuerdo del día que decidí grabarla, estaba en el rancho, en mi rancho en Casa Colorada, y yo, estaba la tendencia de Marquitos Toys, que yo veía un chingo sus videos, todo lo que se acaba, ahorita también, pero ya no muy recurrente, entonces, yo quería una gorra de Marquitos Toys, era la mamá de tener una gorra de Marquitos Toys, la de la palomita y la tachita, o la de Logo, la primera, sí, la primerita, y te estoy hablando de 2019, 20, ya no me acuerdo, entonces, era la tendencia, y yo, la gorra costaba 1300 pesos, y el estudio 1500, y tenías 1500, yo tenía 1500 pesos, y ese día me agüité, y yo me asesco, ¿por qué? porque ya tenía un chingo de tiempo, dándole a la música, o sea, nada me había dado, y yo ya le había dicho a mi jefito, que yo quería, entonces, yo me sentí bien decepcionado, a mí mismo, y dije, no, pues me voy a comprar la gorra, y ya me voy a poner a chambear, porque ya tenía visa, y me iba a jalar con mi jefe, a veces al chuco, entonces, lo que pasó fue que, que dije, no fierro, a la verga la música, y yo ya me había retirado según, iba a comprar la cachucha, yo hasta me metí a la página, y la verga, pero no tenía tarjeta, no podía hacer el depósito, ¿entiendes? y mi jefita, pues no tenía el dinero en la tarjeta, así que, no la pude comprar, y me acuerdo que me fui a la camioneta de mis jefes, estábamos en reunión familiar, y dije, no, ¿qué ando haciendo? ¿cómo que una cachucha a la verga? para el mes que entra ya, va a andar valiendo verga, y saqué el fondo en caliente, y le hablé al del estudio, oiga, me puedo aportar una cita, Simón, para el miércoles a las 9 de la mañana, aquí cae, y fue a grabar esa rola, güey, y esa rola ha hecho un camino completo, esa rola que grabaste fue la de ondeado, esa rola que grabé fue la de ondeado, y si hubiera comprado esa gorra de marquitos toys, ahorita yo no sé qué ando hubiera haciéndome de mi vida, ¿por qué? porque fue una decisión que cambió literalmente completamente mi vida, a veces suele suceder que en el camino te van presentando circunstancias de ese tipo, pero en ese momento ni siquiera las aprecias, o no les prestas atención, y después dices, no mames, o sea, por un mínimo detalle que hay en una vida tan larga, o sea, como mover un cablecito, si haya pasado diferente, toda la historia se haya cambiado, todo cuenta en este mundo, porque yo creo mucho en el destino, y las cosas pasan por algo, entonces crees que ya todo está escrito, pues yo creo que sí, o quién sabe a la verga, pero la neta que eso, eso sí estaba escrito, así tenía que pasar, y así pasó, y ahorita estamos aquí, porque eso pasó, por eso me la tatué en la piel, y dije, a la verga, y yo también me voy a tatuar todas las rolas que he sacado en el brazo, ¿por qué? porque son rolas que me han abierto puertas, y me han abierto otro mundo que yo no conocía, entonces se puede decir que por culpa de marquitos, casi te quedas sin tu proyecto, sí, pero si lo ve el marquitos todos, casi me trunca la del futuro, y próximamente la vas a estar haciendo rola, al rato, al rato vamos a comprar, no, y luego irónicamente güey, después de eso, trabajé en un puesto de cachuches güey, donde vendía gorras de marquitos todos, neta, sí güey, ¿y si la llegaste a tener en algún punto o no? no, la neta no, porque ya como que, eran recuerdos bonitos de que, y no mames güey, pero ya se me había pasado la, la euforia pues, a huevo, oye entonces, gracias a la rola de ondeado, es que conoces a, estilo tumbado, no se llamaba, el grupo de mis compas, ¿en qué momento es cuando te unes, cuando cambian a calle 24, o sea cambian ya cuando firman con, con street mode, no guacha, sí cambiamos el nombre, pero mira yo, hace cuenta ellos tenían una disquera, que hasta el ratito ellos lo tienen ahí, que las, ahí andan viendo, pues Dios los bendiga, en lo que están haciendo verdad, pero se llamaba 24 hood, entonces ellos me invitaron, porque ellos sabían como grabar rolitos, güey en la casa güey, como el barrio del 24, ajá, me entiendes, entonces yo había grabado la de estudio, la de ondeado en el estudio, y ellos habían grabado una que se llama Chanel de Coco, en la casa mamon, y se escuchaba mejor la de ellos güey, yo dije, que onda la verdad, y yo ya conocía al Chaggy, al que toca el requinto en la calle, yo le mandé mensaje, oye güey hay que hacer una rola, nosotros, Diego y el estilo tumbado, pero la grabamos donde grabaron esa rola, bueno pues en la casa del ángel, del bajista, y un día empecé a hablar con ellos, y me invitaron al cantón, del ángel, del güerito, y caí, echamos unas rolas, el de lentes, si el de lentes, hay un charopo para toda la banda, el gusano viejo, y yo caí güey, entonces toqué unas rolas, y yo veía que, a Simón si les gustaban, y hasta hicimos unos duetos, que nunca van a salir, a lo mejor un remake por ahí un día, pero, después de unos tres días, que fui a la casa de ellos, y me dijeron, hey güey, quieres estar con nosotros en el grupo, y yo la neta, que al principio, no estaba bien convencido, porque, el proyecto de solista, si, si, pues es que yo quería, yo desde morro, soñé con ser un solista, pero, a veces, necesitas un equipo, para que las cosas salgan bien, aparte creo que ahorita, en el regional, y justo es lo que la otra vez, estaba pensando, creo que no hay ningún solista, o si lo son, por donde decían Luis R, traen una banda con ellos, como Luis R es la banda de LR, o bueno, Fuerza Regia, si es un grupo, pero si, si tu proyecto es de solista, siempre traes una banda contigo, es que es como te digo, sin un equipón, no salen las cosas, y cuando está, por decir, cuando tienes un grupo, tienes la confianza, de hacer que las cosas salgan mejor, no tener solo músicos, está medio de la verga eso, entonces, pues me junté con ellos, les dije que Simón, y, y ahorita, pues no me arrepiento, la neta, al principio sí, pero ahorita, ahí son medio, a veces hay roces, como todo, no, porque a veces ellos no tienen la misma mentalidad que yo, ni yo de ellos, pero, aquí andamos chambeando, y lo bueno, saben que son mis carnales, y hasta donde se acaban las llantas, la neta. Oye, entonces me dices que, que no te arrepientes de nada, de haber cambiado tu, tu primer sueño, que fue el de solista, al grupo. Pues no, no me arrepiento, la neta güey, porque, aunque fue el sueño de morro, pues, me ha dado frutos más, yo no sé, a lo mejor de solista no me hubiera ido tan bien, como me anda yendo ahorita, pero pues, ahorita con mi equipo ando chambeando macizo, gracias a Dios, andamos dándole. Ya, oye, y como, ¿cuál fue el momento, o cómo fue el momento en el que, pues, Jesús, J.U.P., les habla para Street Mouth? Estaba bien loco, güey, hace cuenta que, ahí en la empresa, está un compito que se llama el güero X, ¿no? Él también es artista ahí de Street Mouth, y pues, ahí tengo un compito del grupo, que es pilas, pues, el Ezequiel, mi compa El Sejón, siempre anda bien, bien pilas, viendo qué onda, con nuevos artistas, y, y de repente me dijo, guacho güey, este morro, es de allá de Santa Ana, California, ay la verga, vamos a hacer una rola con él, y él dijo, un fierro, caliente, ahí sacamos algo, y, y resultó que él acaba, de firmar con Jesús, y nosotros todavía no sabíamos, entonces de repente, güey, Simón, yo grabé la, grabamos la rola, güey, pero para esto, ya habían cambiado, acá hay 24, todavía no, todavía éramos estilo tumbado, pero ya estaban sonando, o tampoco, no, güey, todavía no sacamos nada todavía, ¿me entiendes? Apenas era el sueño, pues, y con el compa güero, pues, dijimos, va a estar perro, porque ese güey tiene, pues, sus fans de allá del Chuko, y nosotros de acá, entonces, a ver qué hacemos, entonces, de repente, que grabamos la rola, se la mandamos, güey, ey, métele la voz, ya viejito, arre, y de repente dice, oye güey, el Jesús, de Fuerza Régida, que los quiere contactar, hola verga, ¿cómo, cómo? Obviamente lo conocías, sí, a huevo, yo con el señor, con mi compañero, cuando tocaba en la WIPA, cantaba las canciones del Jesús, güey, de la Fuerza Régida, o sea, era, él cantaba las viejitas, y él siempre me decía, canta las nuevas, y era lo, seguimos, sigo chambeando, güey, radicamos en South Central, güey, y ahora vivo en su casa, la verga, está bien loco ese pedo, güey, entonces, cuando me dice, sí, que los quiere contactar, y empezó a hablar con mi compa, ese aquí el primero por Instagram, yo no tenía ni una comunicación con él, pero yo soy el que escribe en el grupo, entonces, yo le pasaba mis rolitas a mi compa Ezequiel, y él se las mandaba a él, un día le mandamos un chingazo de rolas, ahora ahí está viejo, escúchelas a ver, porque él dijo que quería escuchar más rolas, y bien cagados, güey, y de repente, tardaba un putal para contestar los mensajes del viejo, entonces, de repente, pasó dos semanas, nos contestó y, hey, tan perra de las rolas, quieren ser parte de la familia, o sea, en ese tiempo que dijeron, ya nos mandó la chingada, sí, es que era un tiempo, contestaba un mensajito de una rola, le ponía un fueguito a una rola, y ya no contestaba en tres semanas, y era de, no mames, literalmente casi vivíamos, para ver qué contestaba mi compa, y entonces, ya al final cuando dijo, que si queríamos ser parte de stream, de la mafia a la calle, no, pues ese día, la verdad que, la tos, ¿cómo estuvo? a ver, ¿les llegó el mensaje? ¿y cuál fue la reacción de todos? no, fue en la madrugada, güey, porque Jesús siempre parece Drácula, ese viejo anda activado en la noche, güey, entonces, en la madrugada, como a las dos, tres de la mañana, de repente, teníamos un grupo de estilo tumbado, y mandaron la foto, la captura de pantalla, ¿a quién la escribieron? a mi compa Ezequiel, ¿del requinto? no, él toca la armonía, entonces, de repente, me mandan la screenshot, y yo lo abro y digo, no mames, güey, pero que decía, ya los quiero firmar, ¿quieren ser parte de la familia? era nomás decir sí o no, ¿me entiendes? no, viejo, ese día, la neta, yo lloré macizos ahí en el cuarto, güey, y fui hasta desperté a mis jefes, y, hey, miren, este pedo se va a dar, y, y pues, se dio, güey, y ya de ahí, mi compa Jesús dijo que el nombre estaba bien culero, y yo le dije a Simón, y preguntó que si dónde vivíamos, güey, y mis compas, todos mis compas vivían en la calle 24, entonces dijo, pues ahí está, calle 24, todos de Cuauhtémoc, todos de Cuauhtémoc, pero ¿por qué fueron tan específicos? o si les pidió como la especificación de, pero en qué calle, quién sabe, es que de repente, el viejón es bien espontáneo, y le salen cosas de, de las patas, ¿me entiendes? y él me dijo, ¿por qué calle Viven? calle 24, o sea, si se hubiera llamado calle Tuxla, no mames, imagínate, güey, calle 24, ok, ese es el nombre, ¿les gusta? así en enverguiza, sí, fierro, está bien, ok, le voy a mandar su contrato, para la semana que entra, o no lo hicieron en presencial, no, 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 es que yo, yo ya tenía visa, güey, pero todavía pues, no, 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 no fue así como de, ah, si te voy a traer hasta acá, y tú vas a firmar, no, yo firmé ahí con un notario, ahí en Cotemo, güey, una fotillo ahí, parado atrás de una barda, y fierro, ahí le va mi compa Jesús, sí, con el contrato, y ahí estábamos, así fue como firmé, güey, pero se dio todo, y mi compa Jesús, tuvo la confianza en firmarnos, güey, porque sinceramente, cuando apenas empezamos, no éramos buenos, güey, ni yo componía tan bien, ni cantaba tan bien, güey, yo apenas estoy aprendiendo a cantar, se perfeccionaron, sí, apenas estamos aprendiendo todavía, ya, de ese momento, ¿qué fue lo primero que sucede, después de que los firman? O sea, ¿sacan ya una canción? o... Guachate, fuimos a grabar a Chihuahua, güey, nosotros somos de Cotemo, como a una hora y media de la capital, de Chihuahua, Chihuahua, fuimos a grabar con mi compa acá, acá está detrás de cámaras, mi compa Ángel Urieta, mi compa Ángel Tumbao, unas rolillas, güey, acá, viene acá ahí en tumbadillas, tú sabes, ¿no? Este, estuvimos una semana, y esa fue la primera probadita de vida, de artista que tuve, de eso, de fumar mota macizo todo el día, de dormirte bien tarde, de hacer música, güey, entonces, este, fue las primeras rolitas que, 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 que hicimos propio mundo, y otras rolitas ahí, que están arriba ya, entonces, esa fue la primera sazón que toqué como artista, güey, y lo primero que hice en la empresa, güey, y ya de ahí me fui para el chucor, así con lo de que está pasando, o sea, fue el primer proyecto fuerte que sacan ya, sí, ¿qué está pasando? Yo lo hice sentado en mi cama, yo nunca me imaginé que iba a ser un putazo, ¿toda la rola la escribiste tú? Toda, toda la rola la escribí, y toda la rola. ¿Y cómo estuvo ahí? ¿Se la ofreciste a Jesús, o él te dijo, muéstrame tu trabajo, o qué rola? Yo tenía la costumbre de, pum, 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 yo componía dos veces por, digo, dos veces lunes y martes, y luego descansaba un día, y otros dos días, Simón, y su fierro, entonces yo le mandaba las rolitas al Jesús, güey, guacha, güey, ya que tenía comunicación con él, lo que, lo que hice para grabarlo, para sacarlo, ah, está bien perra, güey, y esa rolita en especial, se la mandé un día, eh, mira, lo acabo de hacer, güey, pero no me convence mucho, le dije, ey, está bien perra, güey, ya la quería para la fuerza rígida, no más, güey, o sea, él me dijo, dámela, sí, no, no, para mí, güey, yo estaba encantado, ¿por qué? Porque de todos modos es feria, ¿me entienden? El Armenta Sin Hallet. el Armenta, ¿tú ya lo conocías? Mi compa fue, mi compa que lo regaló, fue el que conectó a Armenta con la fuerza, entonces, Armenta es uno de los compositorios de fuerza, ¿no? Sí, es uno de los compositorios. Ahorita estaba aquí, pero se fue. Ya se fue el viejo, que se tiene que agarrar el vuelo, pero así fue, güey, le mandé la rola y él me dijo que, que esa rola estaba perra para la fuerza, y yo dije, sí, carnal, ojalá, tú grábala, de todos modos, pues yo, como te digo, no sabía que, a mí no se me hacía tan perra la rola, güey, ok, un día subí un blog, güey, y de repente me empieza a llegar mensajes de mis compitas, eh, güey, el Jesús subió una parte, una rola tuya al final de su, de su video, ah, cabrón, y yo, yo siempre veía que subía a sus demás artistas, pero a mí nunca, y yo, yo siempre quería que me subiera en un blog, así, una rolita mía, entonces, me fui en caliente, güey, a ver, pum, 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 y a la verga, y que me meta los comentarios del video, y todos están poniendo, minuto ocho, ¿cuál es la rola? ¿cuál es la rola? ¿cuál es la rola? ¿y era esa? Y era esa, güey, ¿qué está pasando? Entonces, desde ahí, güey, no paró ya, güey, se fue, toda la gente empezó a preguntar, güey, y de repente habían videos con ese preview de ese cachito, de cien mil vistas, güey, de doscientos, llegó uno a un millón de vistas, güey, un puto cachito de treinta, cuarenta segundos, güey, ¿me entiendes? Eso fue algo donde ni siquiera, ni siquiera me la creía, güey, hasta el momento digo, verga, ¿cómo fue que pasó eso? Y ahí fue con Te Hijo, hay que sacarla contigo. Sí, ¿por qué? Porque ya la había presentado con mi voz, entonces, la gente pensaba al final que iba a ser yo solo, pero tuvo chila la sorpresa con la fuerza rígida, güey, y no mames, ya son más de cien millones en todas partes a la verga, ¿me entiendes? Yo nunca me imaginé tener, de a sacarla de ondeado, que agarró cinco mil vistas, güey, a sacar a esta madre que se pegó macizo y ya tiene un chingo de millones, fue otro pedo para mí, Que tiene como más de treinta millones, ¿no? Mira, en YouTube tiene sesenta, güey, y en Spotify como unos ochenta, no, noventa y agarró, güey, y así va creciendo la pinche rolita, güey. Oye, ¿cuál fue el proceso de esa rola? Sé que en todo este tema del género tumbado, y está de más decirlo, o en todo el movimiento belicón, pues son, o pueden ser historias, o pueden ser anécdotas, inclusive, o inclusive historias al aire, pues, antes se tachaba mucho el de que no, es que estás cantando cosas que tú no viviste, no las puedes decir, por lo general en el rap, pero ahorita creo que ese estereotipo, por lo menos años atrás ya no lo escuché, y ya puedes inventarte una historia, puedes hacerle una historia a una persona sin necesidad de que tú hayas vivido eso. Sí, sí, es que es nomás viendo, güey, por decir, ahí en Cuauhtémoc donde soy yo, pues no es por tacharlo, pero ahí, pues está caliente, güey, y ahí se matan a la verga, y uno ve las cosas, güey, obviamente, no es ciego, güey, entonces, también ahí, entre compas y la verga, tú sabes, uno se entera de todo, güey, y la gente ha de pensar que uno canta puras mentiras, pero no son mentiras, a la verdad, uno es lo que ve, y para la gente criticona, pues, así es como salen las cosas, güey, uno no tiene que vivir las cosas necesariamente para escribirlas, al final del día es el jale de uno, hacer música para la gente, güey. O sea, güey, oye, ¿crees que puedas darnos aquí que tienes la guitarra al lado? Un cachito de qué está pasando. Hasta tengo la puga aquí en caliente. Vamos a hacer un cachito. De la rolita que me salvó la vida, porque así, así, es como se tiene que decir, güey, la rolita que me salvó la vida y me sacó de, de esa pinche depresión que tenía macizo, güey, entonces. Enfrascamiento, ¿no? Yo creo que qué voy a hacer, qué va a pasar. Sí, fue como decir, si no es esto. Ya no fue. A ver, qué verga. Te digo, pero a ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya me va a bajar una, nada más me faltan cuatro, pisamos tierrita y ahí fue donde le fallamos, mi compa bien loco no controló bien el carro, y en una saquita fue donde nos estrellamos, la pasaban bala se me borró la sonrisa y hasta se me fue la vida. Chao. 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 Ay, esa rola de repente fue mi pinche, mi pinche, ¿cómo se dice? Mi salvación para tener mi pesadilla, güey, la neta, fue mi pesadilla esa rola mucho tiempo porque de tanto escucharla, güey, ya no sabía cómo cantarla, güey. ¿No entiendes? Sí, güey, te lo juro. Yo, yo, por decir, fui en 2000, cuando apenas empezó a sonar la rolita, güey, el Jesús me llevó al Smoke Me Out, güey, cuando todavía estaba así duro y me llevó a cantar esa rolita y no mames, güey, la cantaba para la verga, no digo que ahorita es muy perra, pero duré un tiempo donde ya no sabía, no sabía cantarla, güey, literalmente, Se te olvidaba la letra. No, no, no es que se me olvidara la letra, por decir, la primera vez que la grabé en ese audio y que fue el que se viralizó, güey, era un estilito perro, a mí se me hacía chilo, güey, ya nunca pude cantarla igual, güey. O sea, entonces la primera versión es original a la que salió, es diferente, perdón. No diferente, sino con otros tipos, a veces me voy más raro, no sé, me gustaba más como cuando me iba en notas en la grabación del audio, güey. Ya. Entonces ahorita, apenas ahorita ando agarrándome, por decir antes, güey, ¿qué está pasando? Se me iba bien, sarro, güey, pasaba unas vergüenzas enfrente de miles de personas valiendo verga. Se te salió el gallo, ¿no? Sí, güey, aparte estaba más morro cantada, más feo que ahorita la verga, ¿me entiendes? Pero ahorita ya la tengo indominada y donde quiera la canto la verga. ¿Sabes? Un detalle que vi, y yo, o sea, yo esa rola sí, o sea, yo creo que es una de las rolas que en este punto no deben de faltar en una fiesta, claramente. Es que, pero hay detalles que, fíjate, uno como espectador tal vez no lo note, o a veces sí, güey, que eres muy meticuloso o que de verdad eres muy fan, pero son detalles que los artistas hacen sin decir para que uno se dé cuenta solo y cuando se dé cuenta digan, no mames, tiene sentido. Yo en estos días cuando me dijeron de que, güey, cuando me escribiste que vamos a ir a Guadalajara y no sé qué, empecé a escuchar todo, pero me clavé así de que todo lo que escuchaba era eso, güey. Hace un par de días grabé con Alvarito Díaz y puro fuerza rígida, digo, puro KD24 y puro Alvarito Díaz. Es todo. Pinche mezcla bien rara, güey, pero bueno, así traía la playlist. Bueno, el punto es que yo escucho la de qué está pasando y el video para los que lo han visto, pues van ustedes en una troca y se ven los efectos de que los balacian y todo, pero meses después sale la canción de Mi Nueva Familia, que es un corrido que es como de, bueno, a lo que yo entiendo de alguien como que pues perdió el jale, ya no tenía otra salida y todo y se metió pues a la maña. Entonces es como lo que hay antes de qué está pasando, no? Sí, es como una, por decir yo antes me gustaba todo mi disco, el disco de Mi Nueva Familia, güey, volumen uno, güey, está, yo intenté hacerlo todo conectado, güey, a mí me gustaba mucho eso como me gusta meterme en la letra de las canciones para que la gente la sienta, güey, no nomás contar una historia, contar algo que tú vas a imaginarte mientras estás escuchando, güey, ¿me entiendes? Crear como una historia completa, sí, en tu mente, güey, yo cuando escucho mi música ya me estoy imaginando el video aquí, güey, ¿por qué? Porque es como si lo estuvieras viendo, güey, entonces, este, pues Mi Nueva Familia la hice, hice primero qué está pasando y luego Mi Nueva Familia pensando en qué está pasando, ¿me entiendes? Los conecté y aparte viene otra rolita por ahí que voy a sacar, pues ahí para toda mi gente, se viene un disco con La Fuerza Régida como colaboración disco, güey, van a ser un chingo, unas cuantas rolitas en las cuales vamos a estar Fuerza Régida, que hay 24 con otros artistas y otras nomás nosotros dos, güey, y así, ¿me entiendes? Todo el disco es Calle 24 y Fuerza Régida. todo el disco es Calle 24 y Fuerza Régida. Pues a ver cómo le va, pero ahí vienen rolas pasaditas de verga y viene una rola, güey, que, que es como la perspectiva del que está pasando, pero del otro punto de vista del que los viene siguiendo, como la historia de qué hicieron esos, esos dos vatos para que los mataran, ¿me entiendes? Ok, ok, y aquí te la puedo echar en caliente para que la escuchen, para que la escuchen. Igual, escuché la de Sierra Negra, que en lo personal es mi rola favorita de ustedes de Calle 24, y sí, o sea, pues están como escarbando, o sea, no tiene nada que ver con la historia. Ajá, son cosas como, por decir, es que a veces también el Jesús y yo nos poníamos a producir el video, y que la verga, entonces nos salían cosas bien, bien locas, y el viejo también tiene unas ideas acá, bien prendidas, de repente, y ni modo que me niegue, y yo le digo, Simón viejito, eso está perro, hay que hacerlo, al final del día sale el perro y la rolita. Es lo que funciona, es lo que funciona, ya no la canto mucho, ya sale la siernera, pero, pero me gusta un chingo, güey, sí, pacha, te voy a cantar esta, ¿en qué tono iba? Mira. Vieron su rostro agonizando, y aún así lo fusilaron, que podía esperarme a mí, dijeron ya está desahuciado, se fueron o me mataron, y es donde empecé a vivir, puré venganza, de esa matanza, mi carnalito, no merecía lo que hicieron, ¿qué es lo que pasa? Vente a la casa, decía mi madre, mientras se tiraba al suelo, mi hijo, ¿qué hiciste? Dice tu padre, que afuera hay gente de negro, mi hijo, ¿qué hiciste? pues se bajaron, y empezaron a abrir fuego, mira, escuché esta parte, aquí en lo que está pasando, mira. jure venganza, ya no habrá alianza, con dolor y coraje, detonar el fierro, hay esperanzas, un día de casa, los vi de lejos, y aquí los vengo siguiendo, sé que me viste, antes de jalar el gatillo, de mi cuerno, sé que me viste, y que supiste, que yo te mandé al infierno, ¿me entiendes? Es como, el vato, los quiere matar, porque le mataron a su familia, entonces, un día dice, ok, juré venganza, los vi de lejos, y aquí los vengo siguiendo a la verga, y ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Entonces se supone que tú y Jesús matan a la familia este, ok. Entonces, nosotros, el vato, está contando lo que pasó antes de eso, hasta el momento donde, ok, aquí los vengo siguiendo a la verga, ahora sí. ¿Sabes güey? Todo este tipo de detalles de que, bueno, más específicamente cuando, por no decir, sale una película, no sé, X película, tú la ves y todo el rollo, pero años después, o meses, bueno, por lo general en películas es años, pero sacan una que dicen, es lo que pasó antes de, entonces la ves y me dicen, empiezas a conectar con puntos y dices, no mames, entonces, esto de la rola yo no lo había visto en otras personas, digo, suele haber, a lo mejor ya lo vi, pero en este momento no lo recuerdo, pero por no decir, vi la de qué está pasando, y luego vi la de mi nueva familia, y al final se empiezan a ponerlo, dije, no mames, y empieza la rola de qué está pasando, y se acaba, y dije, no mames, o sea, le echaron cabeza a estos locos. es que es como te digo, desde el principio así, mi temática era sacar la rolita, y al final yo ponía un preview de la que venía, era lo que se me hacía en perro, y dije, pues voy a empezar a conectarlas, porque al final, pues, un proyecto es eso, un proyecto, hay que hacerlo más comercial, y me gustaba eso, que la gente, de a la verga, no mames, esta rola que puso al final, se oye bien perra, y ya cuando la escuchaban completa, veían el otro video, y no mames, que de hecho, en la de qué está pasando, al final meten la de mi nueva familia, pero como acústico, como una versión acústica, yo saqué, saqué versiones acústicas en Spotify, de mi música, porque a la gente le gustaba, o sea, siguen estando arriba, sí, siguen estando arriba, ahí está mi nueva familia, güey, creo que mi nueva familia, nomás la saqué así, pero fue porque la gente le mamó, esa rola tenía un millón de vistas, el audio, en YouTube, güey, entonces, el Jesús me dio la idea, ni siquiera fue oficial, vaya, no, no, era lo que se había filtrado, de qué está pasando al final, ¿me entiendes? Entonces, me echó una aliviana de eso, porque la gente, después de mi nueva familia, puse la Sierra Negra, la verga, al final, después de la Sierra Negra, puse otra, y así fue, y entonces eso, me gustaba, porque la gente se ponía bien prendida, de que esa rola, y ya tenía el siguiente vergaso listo. Oye, viejo, sé que acaba de dejar la guitarra, pero, me va a complacer el día de hoy, con la Sierra Negra, viejo. mira, esa rovita, güey, estaba bien bajita, la neta, por eso ni la cantaba, pero ahorita, ya la ando aprendiendo más a la pinche, a la vocalización, pero voy a cantar aquí. Poquito a poco me fui metiendo en el fuego, me cansé de comer friego, ya quería carne en el plato, no me avergüenza decir que empecé de perro, porque para ser sincero, me aprendí todos los actos, soy buena gente, yo con todos me la llevo, y aunque ahorita estoy al mando, pues me pongo en sus zapatos. Controlo la frontera de Juárez y el Paso, vengo del estado grande, cuau de moc pa' ser exactos, la sierra negra en la que me miran zumbando, resiste buenos putazos, yo sé que saben de qué hablo, buen armamento que nos tremos del gabacho, si no es por tierra, aventamos gol de campo. Ya ni me acuerdo, la neta, carnal. A ver, y háblanos sobre esa canción. Esa canción. O sea, no sobre a quién se la están cantando, sino como tu proceso creativo, el momento en que la escribes, todo. Está raro, güey, es que ese momento en el que la escribí fue porque mi mamá se fue al trabajo, mi mamá se fue al trabajo y yo me quedé cuidando a mi carnala, y ahí sentada en la cama de mi mamá, mi hermana estaba sentada, dormía al lado de mí, yo agarré la pinche guitarra y saqué la tonada. Poquito a poco me fui metiendo en el fuego, me cansé de comer. Ah, dije esta perra. Y así fue, güey. O sea, la cosa más, tú te imaginas que, ah, no, este güey se tomó el tiempo del mundo y no, fue así no más leve. Creo que a veces, y muchos me lo han dicho aquí en el podcast, sus mejores canciones salen en cinco minutos en el estudio. Güey, o versos que tenían ahí guardados que salieron así rápidos. No, no, ¿qué está pasando? Lo hice en caliente, güey. Media hora, ya tenía toda la rola, güey. Y ni siquiera le iba a hacer con fuerza regida al principio. Lo iba a hacer con mi compa Ángel Ureta, güey. Pero se dieron las cosas acá y yo creo que así es como tenía que pasar, ¿me entiendes? Ya, entonces, ¿crees que ese actualmente es tu proceso creativo? Como primero agarrar las tonadas y después completarla o...? No, yo soy, yo soy de esos compositores que puedo componer cuando quiera, güey, pero no sé si va a ser una buena canción, ¿me entiendes? Mejor, cuando me, a veces que me siento, oh, la verga, que me recorre todo el cuerpo, güey. Entonces, me meto a la cabina del estudio, pum, 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 salgo, y todos, a ver, ¿qué hiciste? Arre, pum, 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 ahí tapa, a la verga. Entonces, es concentrarte tú solo. Sí, es concentrarme yo solo. Sí puedo componer con alguien más, pero yo sé que voy a hacer algo más rápido y yo pienso que mejor solo. Ya. ¿Me entiendes? Ya. Oye, háblanos sobre tu disco, Mi Nueva Familia, Volumen 1. Volumen 1. ¿Cómo, o sea, a mí me llama mucho la atención el saber en qué momento, en este caso tú, te sentiste a gusto de decir, ok, los proyectos están funcionando, ahora vamos por un disco. Es que era necesario porque te digo que a la gente le estaba gustando ese rollo, güey. Por decir, mira, yo te voy a decir algo que la gente no muchas veces lo reconoce, güey, pero yo sé que Luis R llegó con los corridos bélicos, no, pero él llegó con los corridos bélicos más, más, ¿cómo te diré? Ahora sí que más regional, güey, más corridos de antes con menores, ahora sí. Entonces, pero yo llegué con otros corridos bélicos, más de historias, güey, más, más de otras tonadas diferentes a las de él, güey. Yo empecé con eso, yo sé que yo empecé con eso y la gente no lo reconoce a veces, güey, pero este, no hay pedo, yo seguí echándole vergazos y saqué ese disco, güey, y no pegó mucho, la neta, pero pues me gusta ahí porque es mi inicio, ¿me entiendes? Ya, creo que el sacar un disco para un artista tal cual es una carta de presentación, en un inicio sí te presentas con un artista, ah, yo soy flano de tal, esta es mi rola, pero ya el hecho de decir este es mi disco y que haya sido un lanzamiento oficial y algo bien, es como, no mames, tienes un disco, güey. No, no, y la gente también cuando promocioné ese disco se paniquearon porque hice una promoción donde estábamos, hicimos una manta, güey, así cuenta como un pinche cartel, no, acá, nos pusimos todos con unos fierros y encapuchados y que la verga y con la manta, la manta era la fecha y la portada del disco, güey. Ya. Entonces, hey, para toda la gente, que la verga, el 26 de noviembre mi nueva familia, viejones, y al final del video, pa, 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 tiramos unos balazones, güey. Hombre, güey, la gente me comió con eso, güey, que no, que no sé ni qué onda y andan haciendo esas cosas y que la verga y no, hombre, güey, pero fue bueno porque le dio claud al disco y agarró lo que tuvo. Como te digo, no hizo lo que imaginábamos, pero un día va a salir a ver qué va a andar así ya, ya con la mente más fresca. Sí, claro. Oye, sobre ese tema, tú eres una persona que empieza completamente abajo. Sí, el compa Jimmy desde abajo, ¿no? Desde abajo. Empiezas de abajo y tu proyecto tuvo vuelo en chinga. En ese, en ese vuelo, en ese momento de crecimiento, ¿llegaste a tener un momento en el que así, en pocas palabras y vulgarmente, como se dice, perdiste el suelo? ¿Crees que en algún punto te creíste tanto la película que si has dicho, verga, en un inicio sí me pasé de lanza o pasó esto? Mira, yo te voy a decir algo, güey, yo no creo, la neta, yo no creo que haya perdido el suelo nunca, güey, porque la neta ni he tentado al cielo tanto, ¿me entiendes? No puedo darme ese, ese lujo, ese lujo, ¿me entiendes? Me ha pasado que, obviamente ahorita tengo más ingresos, me llega más feria, que antes no tenía, la neta, ni un peso, güey, ¿me entiendes? Trabajaba en un pinche motel, güey, pero no me llegaba mucho dinero y ahorita pues no pierdo el piso, pero también me fijo más con quién me junto, güey, y me fijo más qué hago con otras personas, porque a veces eso a la gente se le hace que eres mamón, pero no, 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 y el que se arrima conmigo y el que me conoce sabe qué onda, cómo está el rollo, porque a veces la gente como que piensa otra cosa de uno, y no es así, güey, yo, yo, me gusta tratar a la gente y la gente que se ha tomado una foto conmigo, que en los conciertos sabe que yo me arrimo, me vale verga, yo no soy más que nadie ni nadie más que yo, todos somos iguales y qué, son papeles nomás de la pinche feria, güey, ¿me entiendes? Ya, ¿pero eso lo aprendiste por ti solo o...? Lo aprendí por putazos de la vida, güey, ¿por qué? Porque a mí desde morro a la neta, siempre me trataron para la verga, ¿por qué? Porque mi jefito, mi jefita y yo al principio, pues mi jefe no terminó la secundaria, güey, y mi jefa tiene la preparatoria también, entonces nosotros le batallamos, güey, yo no me victimizo de eso, pero batallamos duro, güey, de que casi un año entero comimos puro huevo mi papá y yo, casi, y ya me estaba hasta la verga, ahorita el huevo no lo como, porque me tiene hasta la verga, y es irónico porque mi papá ahorita tiene una granja y vende huevos, ¿me entiendes? Entonces, nosotros empezamos desde abajo y... ¿Cómo dice tu línea? Me cansé de comer frío, ahora quiero carne... Ahora quiero carne en el plato, pues, ¿me entiendes? Y eso me llegó a mí de esa rolita, porque es la neta, y yo le agradezco a mis jefes por chambear por mí, güey, porque ellos, aunque no hubo más, siempre me calzaron y me vistieron, y ahorita yo se los quiero devolver a la verga, pero báyate que así fue, yo no ando presumiendo que vengo desde abajo, pero batallé para llegar aquí y ahora que estoy aquí, no me crezco, mejor lo valoro y al que pueda ayudar, lo ayudo. Pero creo que es gratificante el poder mencionarlo, ¿no? O sea, no va con afán de presumir ni victimizarte, como dice esto, de que yo no tenía nada, pero sí el decir, le bateamos y ahorita, pues la cosa va creciendo. A mí me gusta, como te digo, no se lo digo a nadie, pero yo siento satisfacción por dentro de decir, verga, antes qué, no tenían, carnal, mi carro, güey, tenía un carro que mi papá me regaló, que mis papás me regalaron y el carro se quedaba sin gasolina un chingo de veces, güey, por semana, no, pues es que no tenía para echarle feria, güey, yo movía, me iba de la escuela, de mi casa a la escuela con unos compas y ellos me daban para la gota a veces, pero a veces no traían tampoco feria a ellos y nos aventábamos la misión, güey, de irnos hasta allá y cuando volvíamos se nos quedaba el carro ya casi llegando a la casa, pero lejos, güey, entonces tocaba ir caminando a la gasolinera y son cosas que tan culeras, güey, o sea, de no traer dinero para gastar ni en la pinche escuela ni nada, pero ahorita se siente bien, yo mismo me siento orgulloso de mí, ¿por qué? Porque le eché huevos y ahorita, gracias a Dios, ahí va la cosa. Hace un momento mencionaste que trabajaste en un motel, esa no me la sabía, cuéntanos qué rollo. Pues trabajé en un motel de recepcionista, güey. Ahí mismo en Cautemoc. Sí. Pues ya cuando, ya llegó el COVID, güey, y... Hace poco entonces. Sí, 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 cuando ya apenas, pues ya hace bastantito, pero cuando apenas llegó el COVID, unos tres años, terminé la escuela y dije, pues ¿qué hago ahora la verga? Ya no estudio, no voy a hacer una pinche carga para mis jefes, me busqué el jale del motel, güey, pero la neta que, que valía verga, güey, no mames, me pagaban mil trescientos pesos por semana y trabajaba un chingo, de siete a tres de la tarde y luego entraba a las once de la noche y salía a las siete de la mañana y entraba a las tres de la tarde y pum, ya no tenía vida social, güey. Aparte en ese pinche jale, güey, está bien loca la raza, güey, en un motel. Para los que conocen y trabajan en un motel, mis respetos, es un dolor de huevos trabajar en un motel, güey. ¿Por qué? Porque llega gente que se cree que onda la verga, es un motel, primazo. Llegaban y malandrones acá, mis respetos, para toda la gente, pero pues llegaban y me querían sacar cuartos gratis a la verga, oiga, pues yo los voy a pagar, ¿qué onda? ¿Cómo que gratis? Y hasta a veces se me ponían al tiro y me tocaba escuchar pugidos de todo viejo ahí, me tocaba ver cosas raras y luego de repente que llegaban, llevaban los viejones las acá, las descalzas pues, a las mujeres de la vida alegre. Las descalzas. Entonces, era de que yo estaba, veía que salía el viejón, pum, porque ella la recogía en el taxi, ¿no? Al final. Ahí las dejaba. Sí, sí, sí. Ellas llegaban, a veces llegaban con ellos o en taxi, yo las conectaba y me ganaba una feria ahí a veces. Ah, ¿neta? Sí. Entonces, guárate que se iban los viejones y las morras me hablaban, ay, me traes unas papitas y un agua. Ah, Simón, ahí voy. Llegaba al cuarto, papá, pásale muchacha y que la verga. Pasaba yo y, ay, que acuéstate y siéntate aquí conmigo y que, hey, y pues uno sí, a veces había... Cálmese, pá, cálmese, 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 pero a veces sí le gana la tentación a uno, pero imagínate que se me hubieran metido todos a la recepción. Dejaba ya la recepción sola y yo acabé emprendido con una muchachona y no, pues pasaban cosas bien locas ahí, güey, y luego ahí hasta mataron gente y que la verga, yo tenía miedo de que... ¿Estando tú ahí? Pues meses antes, güey, o sea, estaba bien caliente ese pinche motel, pero pues... Aparte de caliente por lo que sucedía. Aparte de caliente por lo que sucedía, también pasaban cosas raras, entonces también, pues fueron buenas experiencias y malas experiencias en el transcurso de conseguir jales así, güey, porque pues, siendo sincero, yo no es que sea un pinche y sirve para nada, pero pues, no sé, nunca me enseñé mucho así como hay morros que jalan desde morritos, pues yo no jalé porque estaba estudiando, ¿me entiendes? Sí trabajé con mi jefe, pero pues leve, ¿me entiendes? También trabajé en el puesto de cachuchas que te digo, güey, y ahí estaba bien perro y no hacía nada y me pagaba. Escuché en una entrevista que con tu jefe chambeabas, no recuerdo en qué, pero mencionas algo de tablarrocas, ¿era algo como de obra? Sí, mi jefe, mi jefe es el hombre, él sabe hacer todo, güey, y entonces él se iba para Nuevo México y yo cuando tenía vacaciones me iba con él, güey, y él hace remodelaciones de casas, pone todo ese pedo, lo que sea, güey, lo que tú te imaginas, entonces yo me iba y ahí poníamos todas las rocas, andábamos ahí enteipando y que la verga, haciendo cuartos, de todo, yo trabajé con mi jefe poniendo piedra, piedra decorativa fuera de las casas, poniendo chimeneas, haciendo de todo, güey, y por decir, pues mi jefe fue el que me enseñó a chambear así, güey, también ahí en el rancho, la neta que yo no soy hombre de rancho, sí nací, me crié en un rancho, pero no sé, güey, para empezar soy alérgico al polvo, güey, y siempre andaba bien malotote donde andaba con las pacas y... Dirían por ahí pelón y confió Sí, 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 pobre y todavía con gustos caros a la verga, ¿me entiendes? Entonces, pero no, pues así fue la cosa y le agradezco a mi jefito porque él siempre, aparte de los valores que me enseñó, güey, me enseñó a chambear, yo hago otra cosa que uno le haya agarrado fuera mi pedo, ¿sabes? Creo que es en ese aspecto, en ese punto, creo que, digo, sí suena muy acá decirlo de que es que lo dices porque eres pobre a la verga, pero creo que lo mejor que te pueden dejar tus padres es todo el conocimiento y las ganas de querer salir adelante porque qué sucede a veces, ok, eres de familia privilegiada y lo que quieras y todo bien, ni critico de nada porque claro que uno deseo en algún punto tener eso, ¿qué digo? En este punto se siente más chilo, ¿no? Ver por sus cosas y rascárselos por sus cosas, pero creo que te hacen más estúpido, güey, el nomás estirar la mano y que te den feria y no ir a chambear y todo, entonces por eso te digo, ok, triunfaste, pero tuviste un crecimiento y tienes algo que contar. Es que ponte a fijarte, güey, ponte a fijarte que la gente ahorita que sale adelante, es porque tuvieron algo cabrón que en el pasado, no digo que gente que nació con todo no le va bien, a eso se va chingón, pero se siente más satisfacción saber que de donde vienen no tuviste nadie y donde llegaste, hay un chingo de gente que no tiene nadie y ahorita son millonarios, pero o sea, los jefitos, eso tiene, influye mucho porque si tienes unos jefes que la neta que no valen verga, no vas a valer verga tú, pero por decir, mis jefes en mi caso me apoyaron un chingo y ellos siempre me dijeron que, pues yo siempre los vi batallar, más eso, era de que peleas, tú sabes, matrimonio donde no haya feria a la verga y está cabrón, hay que rascarse, entonces eso me enseñó, güey, a que aparte de no ser mala persona con nadie, a que hay que chingarle y ellos me enseñaron todo y ahorita andamos aquí, pues yo los ayudo con lo que puedo y felices, gracias a Dios. Oye Diego, pregunta incómoda, dile, dale. Estando en la fama, como todo, teniendo feria, bueno, es que mira, vamos a dar un pequeño contexto, a lo que yo he visto antes y no voy a decir que todas porque sí, sí se puede sacar de onda alguna, pero antes la mujer era interesada por la feria, ahora también, pero algunas se dejan ir más por los números de que es famoso y bla, 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 estando en el medio y sin pelos en la lengua, sí has visto que tienes, o sea, más ligue, más peli, ¿sí? No, carnal, eso, ¿qué te diré, güey? Si antes de ser acá famosillo, yo no agarraba ni un piojo a la verga, tenía morra, pues, pero en 2019, güey, ya son, ya, ya, ya huele a monte a la verga, ¿me entiendes? Entonces, antes de eso, a mí no me tiraban mucho la onda a las morritas, güey, y ahora que soy más conocido y que la verga, no, pues ahora, ya en la neta que, por decirlo, que llego a Guadalajara y, ey, en caliente las morras, ey, llego para allá, ey, antes que chula que hubiera sido eso, pero sí influye un chingo, se extraña que alguien te quiera de verdad, güey, en este pedo, ¿por qué? Porque, pues ya no sé ni qué onda, hay unas que te lavan el coco bien sabroso y al final, por eso yo no confío a la verga. O creo que puede ser complicado en un punto de que, ok, le estás hablando a una morra y luego dices, no mames, pero si me quiere para algo bien o por interés. Ese es mi pinche conflicto de que yo por eso ya, no, no hablo mucho con, sí hablo con morritos, obviamente, no, no tiene sus necesidades, no, pero, este, no es de que, yo digo que ni siquiera me voy a casar, yo creo, algún día, quién sabe, ¿me entiendes? Pero no es algo que ahorita traigas. No es algo que tenga en la mente de aquí a unos cuantos años, ni tener hijos, Ya. Yo mejor me la voy a rifar solo, ¿por qué? Porque solo, pues, está más perro, ¿no? Ya he visto sufrir a parejas y eso no es mi rayo, Oye, ¿crees que para el punto que estás, digo, bueno, tú dices que no has tocado aún el cielo, pero, claro que has tenido un crecimiento bastante, tanto como persona, como carrera musical, o sea, en todos los aspectos, pero, ¿sí crees que el exceso de metas cumplidas, por así decirlo, mate como los próximos sueños? No tanto conformidad, porque creo que se convierte en la monotonía, pero, a lo que voy es, ¿crees que estás en un punto en el que tienes feria, te va bien, tienes fama y todo? Ok, Travis lanza un par de tenis, y lo compras en reventa, a lo que cueste, no hay pedo, lo tengo, cuando antes decían, no mames, tengo la feria, o sea, ¿crees que en ese punto sí pierda como el interés, o sea, que se vuelva ya como muy monótono todo? Es que a veces sí. Que ya no encuentres como un sentido, ¿ah? A veces sí, güey, ¿por qué? Porque, como que, no tiente el cielo, pero lo arraspe, ¿me entiendes? Entonces, eso como que, ay la verga, no pues Simón, ya estoy, ya sé lo que puedo hacer, y es como yo te digo, a veces como que, yo soy de esas personas que a veces se les va el rollo, güey, pegué mis rolitas que pegué, y no subía nada en las historias, no subía nada a ni una parte, güey, entonces la gente se olvidó de mí, güey, apenas ahorita ando queriendo recuperarme otra vez. Porque sí hubo como un momento down de calle 24. Claro, pa, en todas partes va a haber un momento down en todo el grupo, entonces, yo no lo niego que el mío se dio, y se está dando, no hay pedo, pero me va a alivianar, yo sé que voy a volver a pegar otras rolas, ¿me entiendes? Y no otras, sino todas. Estoy motivando con eso, pero antes no tenía esa motivación, la neta, tuve un chingo de tiempo bien deprimido, güey, y esos momentos donde ya no saben ni qué onda siendo, cuando apenas aquí, ¿qué está pasando? Esos momentos donde ya, yo a veces pensaba, la verga, matarme, así crudamente, ¿por qué? Porque no me sentía feliz con nada, el dinero no te compra la felicidad, nomás te da una estabilidad chila, para vivir a gusto, pero siempre, ahora tengo de motivación a mis padres, que eso no, no lo veía antes, güey, y pues acá los adelantes a ellos, y ya con eso, a mí me vale verga lo demás, ¿me entiendes? Esa es mi motivación, y ya estoy intentando salir más de esa depre, para chale con huevos. ¿Sabes? Hace poco me pasó a mí que, no sé, yo en ningún punto lo vi así, hasta que fui a terapia, de que empecé a agarrar feria, y empecé con funcos, güey, los pinches muñecos cabezones, a comprarlo, pendejo, güey, y llegaba a la casa agüitado, y lo decía, ah, este me late, y lo pedía, güey, me lo llevaban, y ok, lo ponía y luego otra vez, ah, agüita otra vez, y seguía comprando como para tratar de llenar ese vacío, pero que en ese punto no pasó, ok, llené mis repisas y todo el pedo, ya no cabía ni uno más, y mi jefe me dijo, ya no quiero que pongas más otra repisa, porque hasta ladré, pero pasa verga el cuarto, voy con los tenis, güey, y tú que te late en ese pedo, sabes que no son baratos, no, no, pares de 7 mil, 8 mil baros, así, y lo dices, no mames, nada me está llenando, sabes, no, no es lo que me pasó a mí, güey, por decir, yo intenté llenar ese vacío, comprándome ropa, y que la verga, porque pues, eh, pues ahora tengo feria, ahora me voy a vestir como yo quiero, pero al final del día, güey, pasaba una semana, y la neta, ya no usaba esa ropa, güey, ¿por qué? porque, no mames, me veo bien pendejo, güey, ¿por qué me compré esta pinche ropa, güey? Hombre, a la verga, y pum, ahí tengo un chingo de ropa, que ya, más de un chingo de dinero, que ni siquiera, que lo tiré a la basura, güey, ¿me entiendes? También con los tenis, los tenis me maman, güey, me encantan, pero también era de, a la verga, me compré un par de tantos miles de pesos, que antes no me lo hubiera imaginado, pero, me siento igual, qué verga, no, no se siente acá, ahorita sí que ando, ya me ando recuperando, me gusta comprarme cosas, y se ven perros, ah, chingón, tranquila, pero ese vacío a lo que voy, ¿cómo lo contrarrestaste tú? A ver, ¿a qué te refieres? O sea, tengo la prepa trunca. Comprabas esas cosas para llenar tu vacío, te diste cuenta que era lo que estaba sucediendo, sí, y qué fue lo que pasó, ¿con qué llenaste el vacío? ¿O de qué manera lo llenaste, vaya? Pues la neta, el vacío lo llené trabajando, güey, porque eso, yo a veces decía, pinche Diego, vales pura verga, vales pura verga, no creces por tu culpa, entonces dije, ah, te quieres castigar, entonces vamos a trabajar el doble a la verga, y así fue como llené el vacío, trabajando, no comprándome cosas, ahora me compro porque quiero, pero antes era porque, nomás, por pendejo, por mamar, y decir, ah, Simón, yo tengo esto, pero ahorita es el trabajo, y es lo que me motiva. Ya, ¿sabes? en mi caso, yo creo que, no es que te ha pasado, güey, que a veces estás tan ocupado, pero machín, de que giras, shows, bueno, en tu caso, que no tienes tiempo como para pensar en ti, güey, y a veces uno lo ve bien porque dice, ok, cuando no tengo nada que hacer, me agüito, güey, me llega la depre, güey, el domingo de bajón y todo, pero cuando ando en chinga, nunca sucede, entonces, había esos momentos en los que decía, a ver, voy a agarrar el pedo porque, sabes que vas en buen ritmo, y sabes que una mala decisión, te trunca todo, güey, entonces dices, tienes que agarrar el pedo, en mi caso, pues de que las terapias y todo eso, y fue de que, ok, ocuparme machín, güey, y todo que digo, no fue de buena manera, ni fue la recomendación, pero creo que en mi caso, como dices tú, el jale fue lo que, lo que llena eso, lo que te levanta, la motivación a querer seguir, te mantiene la mente ocupada, por decir yo, antes que no hacía tantas cosas, que te digo que me dio el bajón de la calle 24, donde caímos al piso otra vez, no mames, güey, y no tenía nada que hacer, güey, entonces ahí, ahorita estoy gordito, pero ahí empecé a engordar más, güey, ¿por qué? Porque empecé a comer por la ansiedad, güey, y la verga, entonces, por eso te digo que, ahora que ando chambeando macizo, güey, ya uno se preocupa más por su, ay, que jabón es para la cara, y que la verga, y en su estética, y antes no era así, uno se descuida mucho por, por la de, por esos pedos. Y sabes, lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, pero creo que la imagen de un artista, es lo más importante. Sí, güey, y antes yo no entendía eso, güey, en mi primer video, que saqué con el stream, traigo unos tenis del Walmart, un pantalón de cuidado con el perro, y el suéter, me lo regalaron un primo, yo creo, porque yo decía, eh, pues qué, la rola es lo que, pero ahora entiendo que, tienes que salir con algo, algo bien, tienes que ver bien, ¿por qué? Porque a la gente le gusta eso, al final del día, eres una figura pública, te conviertes en un estereotipo, exactamente, te conviertes en, en, no sé, pues en alguien más que tiene, que la gente ve y, tipo, no, no se escucha, se va a escuchar mamón, pero ejemplo para algunas personas, si te miras bien, la gente va a querer verse bien también, y a la verga, por eso se motivan también con la música, güey. Sí, claro, entendiendo ese punto, ¿sí crees que te llegues a convertir en una responsabilidad? O sea, como artista, ¿crees que tengas una responsabilidad? Sí, porque por así te voy a explicar esto, güey, y a veces yo fumo, yo fumo marihuana, macizo, ¿no? Entonces, este, a veces subo mis historias fumándome un gallo y que la verga, fum, 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 y de repente me mandan mensajes morros, güey, morritos, güey, oh, yo quiero ser como tú y que la verga, y yo a veces me tomo el tiempo de responderle mensajes, ah, qué chingón, carnal, sigue le echando huevos y que la verga, pero, ey, que me respondan las historias de la mota, yo les digo, nomás no fumen mota, eso te, eso te hace pendejo, jaja, así, también es con mis primos, güey, tengo primos que les gusta lo que hago y, y quieren ser como yo, pero yo los he cachado fumando mota, y yo les he dicho, eh, puto, tómense el rollo, está bien, pero cuando, cuando ya tengan la mente bien y sepan qué hacer, sé que no es malo, pero tampoco es bueno para la edad de uno, entonces, uno se vuelve como una responsabilidad y un ejemplo, güey, porque, no digo que para todos, pero hay gente que te escuche y, y, y es fan de ti macizo, güey, si haces algo mal, esa gente, pues, va a llevar tu ejemplo y va a ir a cagarla también. No, aparte tú sabes que haces mil cosas bien, con que hagas una mal, güey, por más mínimo que sea, siempre, bien dicen ahí, la caca siempre flota, güey, siempre llama más la atención lo malo que haces que lo bueno. A la gente, a la gente le importa más lo que haces mal que las que haces bien a veces, ¿me entiendes? Estando como en el medio, empezando, digo, tú no tienes bases, digo, ya las tienes, ya Jesús, pues, me imagino que te orientó, mira, si está este pedo, si está esto, que no te estafen, que esto, que aquello, pero estando en eso, sí llegaste a pasar por momentos en los que dijeras, la cagué, o que te hayan cagado inclusive, que no, güey, esto no lo tienes que hacer, ah, ok, agarra el pedo. Pues la neta, guáchate que, no sé si debería contar esto, para mí, alberga, o sea, ya pasó, todo bien, pero en esa, una fiestona, güey, lo que estamos platicando ahorita, ¿te acuerdas? En una fiesta, güey, que contrataron a Fuerza Régida, entonces, allá en California, con gente, gente de la gente, y yo había vendido un corrido con uno de ellos, entonces, estaba platicando con otro de ellos, y yo no sabía que habían llegado, que habíamos llegado a un acuerdo de un precio con este, yo di otro precio por acá, güey, entonces, el vato literalmente estaba acá enseguida, y escuchó, a la verga, a ver, ¿cuánto le cobró? O sea, se lo estabas dando más barato al otro. Sí, 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 pero yo, porque no nos habíamos puesto de acuerdo, la comunicación también es clave, güey, entonces, ah, qué verga, que mi corrido me lo diste tanto, y este me lo diste tanto, qué onda, güey, y el otro vato para darle la madre, ay, que la verga, y se acuesta a la mitad, y fuma, y le va, compa, y yo bien atorado, güey, ¿por qué? Porque soy un pinche morro cagado, güey, y esos vatos ya son, ¿me entiendes? Yo dije, estos vatos, a ver qué verga, pues no sé qué me quieran hacer, pero ahí estuve alogando con ellos, alegando con ellos, todo, ¿cuánto? Como tres horas, ¿verdad? Diciéndole lo mismo, viejo, discúlpeme, es que su corrido va a ser un dueto con esta persona, y por eso es más caro, oiga, paro, y así hasta que al final, me subí a la ben, güey, pero me sentí bien, pues bien pendejo, güey, y son cosas que, que es, cuando llegué a la casa de Jesús, ey, güey, ¿qué onda, güey? No puedo hacer eso, esas cosas no se hacen. Cuando tuviste que haber dado un precio. No, 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 ni siquiera tuve que hablar, ey, ah, si quieres ahorita corridos, dale con mi mano, ahí está, mire, entonces son cosas que aprendes, güey, aquí en este pedo, más cuando cantas corriones y todo ese rollo, que te topas con gente de respeto, tienes que tratar con respeto y muy cauteloso, güey, no puedes andar hablando de más, ni andar diciendo, porque está cabrón, meterte en un problema de óquil, mejor ahorrarte. Sí, claro, metiéndonos en parte como de anécdotas, ya la sección del anecdotario, quiero que me cuentes tu primer soul out que hiciste, o sea, no tal como Calle 24, pero en conjunto con Fuerza Régida, o sea, que te tocó estar en un show lleno, el primero. Hombre, carnal, te digo, mi primer show con la Fuerza Régida fue en Rosarito, 2021, güey, agosto, Tijuana, ch, carnal, yo ese día estaba cagadísimo, había como 8 mil gente, güey, y era la primera vez que cantaba, ahora sí, un performance de unos cuantos minutos, enfrente de la gente, yo solo, o sea, está bien que uno es el que, el que tiene el micrófono, es el que se tiene que recargar de prender a la gente, güey, mis compas, ellos se tienen que recargar de hacer su chamba, de tocar y cotorrer también, pero es difícil para uno que está cantando, porque tienes que decir mamás para que la gente grite, güey, yo sabía verga, yo nomás ando volteando para el piso, güey, con la botellona, ese pinche concierto fue, estuvo lleno y, y la neta que, me recuerdo y me aguito, pero son enseñanzas, porque ahorita me subo al pinche escenario y, yo siento que ya, ya me da nervio, güey, ¿me entiendes? pero ahorita, gracias a Dios, con la fuerza rígida andamos en la gira, y andamos haciendo puro soldado, ellos, pero yo también aporto mi granita. Eres parte de, claro. Oye, y dentro de todas esas, esos momentos de conciertos, ¿cuál ha sido como el más loco que te ha tocado asistir? Hay varios, güey, ¿sí? La neta. El más, no sé, digo, no sé, como a que te haya pasado algo, pues dirían por ahí Belicón o algo más, así que digan, no mames, ese sí, si lo pudiera anular de mi vida, lo haría, güey. No, yo creo que Rosarito, güey, lo haría. Sí, güey, ese no me gusta, canté bien zarro, y luego aparte, pues hubo after party, y uno lo miraban como un murrillo, y no, 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 pero ahorita, por decir, no me ha pasado. Pero si eras un murrito, ajá, era un murrito, entonces, ahorita, la neta, que en los shows que voy, no, no me ha pasado nada raro, güey, más bien, es lo que era, güey, de que sales del show, y no sabes, y terminas al otro día en el, en el aeropuerto, bien amanecidote, güey, después de una noche, lo que era, y al otro día tienes otra fecha, güey, y es de llegar bien cepillado, a bañarte, y a que te corten el pelo, y a veces estás en el escenario ya cantando, y no te acuerdas ni cómo llegaste a la verga, a la verga, qué onda, y ahí agarras el rollo otra vez, oh, Simón, así me pasó en Phoenix, güey, la otra vez, ahí la gente de Phoenix se pone bien, bien bélica. Oye, a comparación de Estados Unidos y México, ¿cuál público has visto tú más prendido? Es que Estados Unidos, tienes que tener tu público bien allá, como ser de allá más, yo creo, pero aquí en México, cuando vengo a cantar aquí, hace poquito, hace unos tres días, estuve con el Jesús ahí en Aguascalientes, güey, eso es otro pedo, la gente aquí sí, se siente el calor bien macizo, güey, en Estados Unidos también, pero México, mis respetos por la gente de México. Ya, vi que en, en, en Aguascalientes tocaban como en un palenque, ¿no? Yo no sé cuál sea la diferencia, o sea, sí, lógicamente estás en un centro y la gente alrededor, pero, vi un video de Luis, donde está cantando y, y gira así completamente, o sea, no mames, voltear a todos lados y en todos lados ver gente. Es que está más cabrón, en un escenario, ¿por qué? No más tienes a los datos de enfrente, pero ahí. Güey, es que dices no más, pero puede haber cuatro mil personas en frente. Exactamente, pero ahí están enfrente, les cantas para ellos enfrente, te mueves no más para allá y para acá, ahí tienes que andar chiu, 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 como loco a la verga, porque la gente fue a pagar un, y más los que están enfrente, tienes que prestarle atención a los de enfrente, porque ellos pagaron su boleto, no puedes estar cantando nomás para un lado a la verga, tienes que moverte para acá, y moverte para allá, y moverte para atrás, para acá, para acá, es el pedo, y a mí se me hace difícil todavía hacer los palenques. Ya. El Jesús, mi respeto. Mi respeto, es claro. Este rato nació periqueado en el nacimiento, la verdad, yo creo, la neta. Oye, dentro de todos los aprendizajes que ha habido dentro de tu persona, creo que cuando empiezas en el medio, nadie te lo dice, o si te lo dicen, nunca le das importancia, pero empiezas y empiezas a ver que el ritmo es diferente, muy diferente a tal vez como te lo pintaron, o que dices, empiezas y pura fiesta, pero sabes que el pura fiesta implica no dormir, y que al día siguiente tienes que viajar, y ese mismo día dar un concierto, estaba viendo en la mañana unas imágenes de memes que dices, cosas de adultos, dormir en la tarde para poder salir en la noche, y dices, no más, es cierto, pero, ¿cómo has visto tú el ritmo de artista? O sea, ¿te late? ¿Pudieras cambiar algo? Eh, no vas a dormir más, es que es lo chilo, a mí me encanta dormir, pero a veces que, ahorita ando bien desvelado, ahorita, anoche me puse bien pedo, y ya es que ahorita, hasta me levanté tarde para mi compa Julio, valió verga, entonces, eso es lo que yo cambiaría nomás, por decir, a veces no puedes dormir, aunque quieras, pero lo demás me encanta, a mí me mama el exceso, a mí me mama andar en el desmadre, y andar cotorreando, porque, no sé, desde Morrito me gusta ese, el pinche desmadre. Ya, pues Diego, llegamos al final del episodio, para cerrar, me gustaría que dieras un consejo, para toda esa banda, que así como tú, viene desde abajo, y que está en busca de un sueño, tal vez no en la música necesariamente, pero sí ahí, picando piedra para conseguir un sueño, una carrera, un estudio, lo que sea, ¿qué es lo mejor que pueden hacer para conseguirlo? Mira, yo, como de soñador a soñador, carnal, yo te recomiendo que no sueltes el sueño, por más que te digan cosas, ahí va a haber gente que te quiere pisotear, no porque seas malo en lo que haces, sino porque, no más, no tiene nada más que hacer, y te va a chingar, y te va a chingar, y te va a chingar, tú hazlo de lado, tú en lo tuyo, concéntrate en lo que quieres, céntrate en lo que quieres, y así se van a dar las cosas, tienes que formar un equipón también, sin una empresa, no, no va a pasar nada, pero, tampoco te apresures a llegar tan rápido ahí, tienes que formar tu camino, y centrado en todo, y, pues yo le recomiendo a la gente, que va empezando la musiquera, que también agarra su propio estilo para componer, en este mundo hay un chingo de palabras, y un chingo de tonadas, así que, ahí al rato los miro por acá también, para todos los morritos que andan con el sueño, que bueno. Diego, pues para terminar, tenemos un lanzamiento del nuevo disco, ¿crees que puedas aventarte la rola que más te gustó de ese disco? Sí, a ver, hay varias, la neta, güey, me gustan varias raras, pero te voy a enseñar, a ver, está difícil esta porque es de tres, hay muchos duetos de tres ahí, como, con gemelos de cien, los gemelos, fuerza y calle, herencia patrones, fuerza y calle, está también. Ya hiciste la colaboración con herencia de patrones. sí, también, ahorita te voy a cantar la colaboración que tengo, yo con ellos solo, para que veas, pero ahorita te voy a cantar esta rolita, que se llama ahora Pieden Paros, con el compa gemelo, a ver cómo me sale, porque está poquito, para agarrar ahorita cabrón, mira. Dinero voy ganando, en un Mercedes G-Vaguen, yo voy paseando, por toda esa gente que un día me dio paso, y que siempre me ha humillado, y no estiró su mano, ahora me piden un pano, y yo en caliente se los hago, no más pa' que miren que anda bien el barco, quiero hacerme rico, morirme intentando, sé que no voy de paso, también que voy pa' arriba, porque no se escucha hablando. Traca teaba de chaval, vendí racas en la sierra, vendí gramos, machaqueábamos los cuadros en el cuarto, el disastre se rifaba, y aunque la merca era fiada, me apartaba a mi pedazo. Y ahora andamos bien, en el ámbar remangando, del Dino Pele y Cale conectando, Jimmy sabe bien, que lo hicimos millonario. Ahí está más o menos, está cabrón esa rola. ¿Cómo cierras Jimmy? Jimmy sabe bien, que lo hicimos millonario, una barra que tiró el Jesús, que pues, no tiene nada de falsa, esa madre, está chida la rolita esa. Sí, claro. Tú, o sea, digo, pregunta que me pasó a hacerlo, pero todavía no terminamos. Vi el documental que tienen con Jimmy. ¿Tú tienes algo que ver con Rancho Humilde? No, yo, por decir, no sé si esto se tenga que decir también, pero eso es mi publishing, Rancho Humilde nomás. Ellos se encargan de mover mi música, pero yo no estoy firmado con ellos ni nada. Porque creo que, que lo que se ha solido decir, porque muchos tienen esa idea, yo he visto que este morro deberían de firmarlo, y muchos, no, es que ahí sí está. Y digo, según yo, Jesús es el que está bajo Rancho Humilde, y tú estás bajo Jesús. Entonces es como la cadenita, pero obviamente existe una relación. Sí, sí, obviamente. Somos compas el Jimmy y yo. Mi respeto para el viejo es muy inteligente conforme a los negocios y a todo. Ha sabido hacerse un perio y no dudo que un día vamos a trabajar juntos. Yo qué sé, ¿verdad? Pero ahorita ando con el Jesús calchambiando macizo y arriba la mafia de la calle, ya se la saben. Rancho Humilde ahorita todavía no está en la elección. ¿Entiendes? Dices que tienes una rola con herencia de patrones. Eso que dices, lo he escuchado en entrevistas desde hace mucho, de que yo quisiera hacer una rola. Porque te dicen, unos morros que te entrevistaron de California, te preguntan, si pudieras elegir una persona para su... Y dices que no te gustaría alguien del regional, sino otro género, pero montarlo al regional. Pero sí mencionas que dentro de tus colaboraciones soñadas entra herencia de patrones. Ya se hizo entonces. Ya, ese momento lo... Nomás lo... ¿Cómo se dice? Lo manifesté. Y se dio a la verga, porque yo desde morro empecé a componer acá estilito de ellos y pues ya que se dio a la rolita, güey, no, pues bien contento. Y el compa J.D. es toda madre. Porque no tenemos una, tenemos tres rolas juntos a la verga. Cántas a la mejor. Y me voy a cantar la que tengo yo con él para que la veas. Esta historia está perra, a mí me gusta hacer historias, guacha. Sabía que un día iba a pagarla, por eso ni le corrí. Y en caliente cargué el arma, porque el miedo no es pa' mí. Dicen que el karma de todo se encarga, y hoy a debo varias me viene a cobrar. Y es que este pedo más bien es venganza, por unos carnales que mande a levantar. Ahí está, ahí está. La perra, a mí me gusta un chico esa rolita, güey. Y la siguiente parte está más perra, pero hay que la gente la escuche cuando salga. Que se esperen. Sí, a huevo. Pues bueno, Diego, te digo, llegamos al final. Muchas gracias. Me gustó mucho. Y pues bueno, te encuentran en redes, ¿cómo? Ay, 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 ya le pegué un verga a su guitarra. Diego Millán, guión bajo C24, por el Instagram, Micae24, punto oficial ahí en el Instagram, también para que vayan a jalarse, a seguirnos, a escuchar nuestra música en YouTube, ahí en el canal de Stream of Records. Pues ahí tenemos todo, ahí subo fotos, historias, haciendo lo que sea y pues estamos bien activos ahora sí. Igual todas las redes del canal de Stream of, de las redes de Calle y la de Diego Millán, pues las voy a dejar aquí el link. Y pues bueno amigos, ahí me encuentran como soy Julio Orozco en todos lados. No olviden suscribirse al canal y ya saben, si les gustó este video me lo hacen saber dejando un buen like. No olviden en la parte de los comentarios dejarme a qué persona les gustaría que tuviéramos de próximo invitado, que yo sé que teniendo a Diego nos van a pedir a Jesús, así que toda la banda de reportes aquí abajo. Se viene, se viene. Y pues bueno amigos, yo soy Julio Orozco, él fue Diego Millán, Calle 24 y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.